Esta semana en un capítulo especial de Más Técnico nos centramos en los 50 años de la llegada de la humanidad a la Luna. ¿Cómo se logró y cuándo se podría repetir? Aquí te lo contamos. Bienvenidos. Este martes 16 de julio se cumplieron 50 años del despegue de Apolo 11, la estrella en misión que cuatro días después logró el hito de posarse sobre la superficie lunar, permitiendo que dos de sus astronautas pisaran el suelo del satélite. La misión formaba parte del programa Apolo dedicado a cumplir la misión impuesta por el presidente John F. Kennedy en mayo de 1961 y consistía en llevar un hombro a la Luna y traerlo de vuelta a salvo de la Tierra antes de que terminara la década. Así, Apolo 11 despegó desde la plataforma 39A de la base de Cabo Cañaveral en Florida el 16 de junio de 1969. Tres días más tarde entró a la rúbita de la Luna para que un día después los segmentos Eagle y Columbia se separaran. El primero es el que finalmente llegó a la Luna horas más tarde llevando a bordo a Neil Armstrong y Buzz Aldrin, mientras Columbia siguió orbitando alrededor del satélite llevando a Michael Collins, el único de los tres tripulantes que no pisó su lunar. La historia después es conocida. Neil Armstrong fue el primero en pisar la Luna. Él y Aldrin estuvieron trabajando fuera del módulo Eagle durante poco más de dos horas, recolectando 21.5 kilos de material para atraer a la Tierra. Después, tras abandonar el satélite y volver a conectarse con Columbia, iniciaron el viaje de vuelta a la Tierra donde aterrizaron el 24 de julio, cerrando su nexito a esa misión de 195 horas y que fue solo la primera de seis expediciones a Apolo que llegaron a su objetivo. Bien ahora, ¿qué tiene que ocurrir para volver a la Luna? La NASA tiene un plan que, aunque recién anunciado, podría llevar a la humanidad a ser del día en 2024. Casi 47 años han pasado desde que la misión Apolo 17, la última del histórico programa, se posó sobre la superficie lunar. Desde entonces, la atención de la NASA y de las otras potencias mundiales se ha puesto en otros ámbitos, como la exploración no tripulada del sistema solar y de algunas prácticas como Marte, y en el establecimiento de proyectos como la Estación Espacial Internacional. Si bien la NASA llevaba años trabajando en un plan para llevar humanos a Marte en la década de 2030, hace algunas semanas el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, suspendió el anunciar una directriz del mandatario Donald Trump para volver a la Luna en cinco años más. El problema es que ambos desarrollos están atrasados, y si bien se esperaba que SLS pudiera tener un primer vuelo en 2020, un reporte reciente, fecha se aprobó en 2021. De forma paralela, la NASA sigue trabajando en la misión que ya tiene el nombre oficial, Artemis, e incluso se anunció que llevaría una mujer a bordo. Otro punto pendiente es la instalación del Gateway, una especie de estación intermedia que orbitaría la Luna y actuaría de base para las nuevas misiones. Y si bien el plan es que esté en órbita en 2023, recién está en fase de planificación. El otro problema que enfrenta el proyecto es político. Jim Bradenstein, administrador de la NASA, asegura que para lograr que Artemis sea exitosa, la agencia requeriría 20 mil millones de dólares extra en su presupuesto durante los próximos cuatro años. Pero no hay ninguna seguridad de que el Congreso vaya a aprobar tal inyección, especialmente con dos cámaras divididas. Finalmente está el inconveniente de la próxima elección presidencial. La meta de volver a la Luna en 2024 deja el logro en el último año de un potencial segundo mandato de Donald Trump, aunque nada asegura que el republicano gane la elección de 2020. De verdadero, un gobierno de democracia podría cambiar el foco de la NASA nuevamente. Esta semana revisamos en el modo Super Mario Maker 2, un entretenido pero complejo juego donde los fanáticos podrán crear sus propias etapas de Mario. Aunque a primera vista puede parecer una compleja herramienta para el desarrollo de juegos y lo es, Super Mario Maker 2, el último juego de Nintendo para la consola Switch, es también una celebración de la historia de Mario y lo complejo y divertido que puede ser jugarlo. Siguiendo el camino establecido por el primer Mario Maker, estrenado en la consola Wii U, Mario Maker 2 mantiene la posibilidad de crear etapas basadas en los diseños y elementos de juegos clásicos como el primer Super Mario Brothers, Super Mario World y otros, sumando esta vez a Super Mario 3D World. La creación de etapas es tan compleja como quiera el jugador, partiendo desde un espacio vacío que rápido y fácilmente puede ser habilitado por ítems, enemigos y personajes amigos. ¿Qué tan difícil es la etapa? Depende de cada jugador, pero dos cosas quedan claras. Diseñar etapas es un trabajo complejo y es muy tintador crear una etapa altamente difícil y sin aparente solución. De hecho, no es difícil encontrar diseños así. Y es que ahí está uno de los puntos más atractivos de Mario Maker 2. Facilita el descubrimiento de etapas creadas por otros jugadores, haciendo que si se quiere, no haya que entrar al creador y solamente se puedan explorar los niveles diseñados por la comunidad. Apoyando este último punto, Nintendo sumó esta vez un modo de historia donde a través de una sencilla trama se pueden jugar etapas diseñadas por expertos de Nintendo que cuentan con niveles fáciles y de alta complejidad y que enseñan las principales mecánicas del juego y que sirven para extraer ideas para creaciones propias. Son estos los detalles que hacen que este Mario Maker sea mucho más accesible que su antecesor, acercando la idea de la creación y de la exploración a un público que puede no estar tan interesado en el primer momento. Como tal, Mario Maker 2 es un rupendo éxito. Con esto nos despedimos invitándolos a mantenerse conectados a las informaciones de modeltvm.com y nuestra cobertura especial de los 50 años de la llegada de la humanidad a la Luna. Nos vemos la próxima semana.